Agradecemos la preferencia de informarse a través de la red Unitel y saludamos también a las personas que se informan a través de nuestra página oficial en Facebook. Continuamos con más y comunarios de Palestina del municipio de Puerto Rico hacen una denuncia pública en contra del director del INRRA por estar haciendo supuestamente abuso de autoridad. Somos dos familias que realmente no tenemos las tierras ahí dotadas en el tiempo de saneamiento, pero como decía la compañera hace muchos años cuando se tituló esas tierras eran 16, pero los que viven realmente ahí son tres familias. Nosotros vienen de Puerto Rico, de Covija, que van al tiempo a la Zafra, ¿no? Entonces por eso es que hemos venido acá. Y como ustedes conocen que en la ley 3545 del INRRA dice que todas las personas tenemos derecho a las tierras siempre y cuando cumplamos la función social dentro de un territorio. Entonces, y lo que el INRRA dice es que ya no hay función social, que eso era antes que ahora no es. Entonces por eso le crió la ala a ellos, le digo entonces ustedes hagan su mesa directiva y vengan cuando les dé la gana. Porque ellos viven más de 12 años en la comunidad, nosotros le apoyamos, la mayoría apoya. Y él es su intento en desalojar y desalojar. Ya nos ha hecho demanda aquí con el juez agroambiental, incluso se ha ido al tribunal constitucional que también se le ha rechazado. Ahora, ¿cómo no ha podido desalojar a los compañeros? Ahora, su idea, su estrategia de él es emparcelar, emparcelar y dejar fuera porque la comunidad es global, se trabaja globalmente. Como no ha podido sacar a los compañeros, su estrategia es emparcelar para que ellos queden sin tierra. Y de esa forma, bueno, se vayan, esa es la idea. Con esa intención llevó al director del INRRA para decir quiénes tienen derechos. O sea, que ellos han ido a clasificar a las personas con derechos y sin derechos. He venido acá a hacer una denuncia pública a nivel nacional, por lo que han ido allá estos señores, el director y el abogado del INRRA, en cosas que no le competen a ellos, que no tienen más tiempo de pasado, vamos a decir, no saben ni dónde están parados. Ellos han ido a dividir nuestra comunidad allá, que hagan su mesa directiva y que ya no se cumpla la función social. Y que en el estatuto de reglamento era más antes. Y ahí les mostré yo mi estatuto de reglamento, que ya está aprobado, ¿no? Y ellos no están de acuerdo. La gente allá, los que llegan más en tiempo de safra, no quieren vivir con normas, ¿no? Ellos quieren vivir como antes, quieren vivir sin que nadie les esté diciendo las cosas, ¿no? Y por eso hemos venido, ¿no?, a hacer esa denuncia, ¿no?, y a poner en conocimiento. Si hay un enfrentamiento, va a ser causa del director del INRRA y del abogado, que ellos fueron a decir cosas que no le competen, ¿no? Ahora eso le llega de conocimiento, va a ser a nivel nacional y más de la prensa, ¿no? Que nosotros hemos venido a hacer esta denuncia y si hay algún enfrentamiento, va a ser causa de ello, ¿no? Y el director del INRRA informa que comunarios de Palestina solicitaron la presencia de esta institución para la socialización de la norma y además conocer la lista de encarpetados en el saneamiento de tierras en la gestión 2016. Tengo aquí una solicitud de un comunario, que es el secretario general de la comunidad, y me pedí de que vamos a socializar un poco de información sobre el caso de los encarpetados, ¿no? Ahí la nota ustedes la van a leer bien. Hacer lo que nos indica la norma, ¿no? Entonces llevamos allá la lista de los encarpetados, que son 16, ¿no? Entonces, tuvimos una reunión con parte de la comunidad y posteriormente, ya cuando estaba terminando la reunión, se desplega en otro pequeño grupo. Pero la reunión que nosotros tuvimos fue con la mayoría de los encarpetados. Los que llegaron después solo había un encarpetado, los otros eran nuevos en la comunidad. Entonces nosotros como INRRA fuimos a hablar sobre los beneficiarios de encarpetados. Entonces le explicamos que la INRRA tiene a solicitud de cualquier beneficiario, tiene la obligación de estar. Entonces ahí es donde yo digo, algunas comunidades después se han convertido, los dirigentes, en minicaciques, ¿no? Entonces donde la autoridad, el jerárquico, tiene que pedirle permiso a ellos para ir allá. Y creo que no es el objeto, el objetivo. ¿Han dos intervincias en esa comunidad? Por en cuanto creo que solo había una. Ahora después de eso, ellos querían tomar algunas decisiones, creo, pero para eso querían la información. ¿Quiénes eran los verdaderos, de repente, representantes más legítimos o idóneos de la comunidad? Entonces nosotros hasta ahí hemos cumplido la función. Le hemos entregado los documentos a cada beneficiario. Y este señor que se decía ser el dirigente en las carpetas que nosotros tenemos acá. Solamente tiene su carnet, ¿no? Tiene su carnet. Aquí lo van a ver, si ustedes revisan. Solo hay el carnet. Sin embargo, todos los demás tienen fotos así. Todos así. Ahí, cuando pasó el salimiento, todos estaban. En su chaco. Y este señor nunca aparece. Pero pese a eso, el Inja lo había tomado en cuenta porque el dirigente, que era este señor que nos pide que vamos allá. Porque aquí, si vemos en la carpeta de Palestina, el dirigente en ese momento que pasó el salimiento era este señor Willy Fernández. ¿Ya continuaría la fecha como dirigente? No sé, este ya es interno de él, ¿no? Pero él nos pasa una nota y aquí firma como secretario general, a decir, ¿no? Y además, revisamos las carpetas en el Inja y él era beneficiario. Es de los encarpetados. Entonces tenía todo el derecho de pedirnos que nosotros vamos a su comunidad para socializar información. A ver.